Mirenla ¿Por qué es que es para tu ducha? ¿Qué son para tus chalitas? Cuando vaya a Argentina a los partidos de... Sí, pues necesitan eso, son prácticos Yo sé para quién es y yo lo hice Ay, qué linda, gracias Venieron de tu boca ¿Y ese qué, Ica? Ah, venía así, me tajaba entonces ¿Y el que venía? Ica, ¿ventré? ¿Las roban po? No, no se venía a sellar No, si están selladas no, no vienen a sellar ¿De quién es? ¿Eso y eso lo a su mamá? Ya las creyeron Las dejo de estar un diálogo Franco, no las puedes abrir hasta que las ocupas ¿Ves que van perdiendo aire? Esa es la pago para ustedes De usted y de su abuelo Como una lata de serpreso ¡Ay! Esto es el abuelo Es tu amor, gracias ¡Uy, qué bonito, papi! ¡Qué cariñoso! ¡Qué bonita la bolsa! ¡Este toma gracias! ¿Mío? A ver, tráelo No, de Lelo ¡Lelo! 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 Miren ... La de mi ¡Ahhh! ¡A la tele, papá! ¡Lelo, debesquillo! No molesta el lucho para que no te bajas, sube, va... ¡Sí! ¡Un alargador! ¡Mía! No, no es carta Bueno, una cosa que traj... Lámina, lámina ¿Sí? ¡Ya las habiste? Lámina, lámina ¿Pero uno? Una lámina ¿Una? No, sobre, sobre, sobre. ¡Qué lindo! ¿Qué te la regaló Dani? ¿La Kieka? ¿La Kieka te la regaló? No, o sea, sí. ¿Qué? Para Kieka. Ah, para Kieka. ¿Qué? Ah, está que está grabando. ¡No! ¡Oh! 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 Un descanizado. ¿Se formen con su álbum? Los cinco años de tu y de mi. Con mamá, yo este año quiero todo tengo yo de tu. ¡Yo también! Ve, como sacó la buena nota final y dijimos que bueno, todos los cuerdos no tengo ni razón. Saqué de promedio final, desde la hojita esa, un 6, 8. ¡Ay qué lie! No, 6, 7. ¿Yo cuánto? Está bien. Un 6, 8. Un 6. ¿Cuánto? entonces fui a un 6-1 un 6-3 un 6-3 saca la mejor nota de los 3 porque tú quién notas acá un 5 no sé cuántito y el día no sé 5 algo nos quedamos y todavía le queda para mejorar así en buenizado trae el reloj porque se lo va a quedar el lila mi favorito a ver que lo que es de gui de gui ese es mío la de gui mami 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 veamos que me dio la gui pero no que tú me lo cumplieras no quiere que no termine los trastornos no, lo tiene que terminar ¿qué es? es el de ayuda a la suma a la suma los 8 sí y alarga el nota y todo no sé ¿le queda bueno a esa bolerita? sí y que no pase el próximo año al carrer si me queda bueno a mí le queda bueno al por ¿Estás bastante diferente loco ya? Sí, no, a ver, que estaba llegando. Pero es que más o menos uno que hace un tiro. Con el Lucho igual, yo también cuando lo regalaba con Lucho me lo probaba. La daña de lo que hicimos. Siempre, a los tres meses y medio. Siempre. ¿Qué? Para que se pinta. ¿Te vas a pintar a uno? Oye, me vaya a peter una loca de pintar ahora. Sí, sí, pero... Me gusta parecer una payaso. Yo le decía que le mandaron un mediodía en el cuarto. Porque la actividad está desde el cuarto hasta las doce. Y ahí para adelante viene la fiesta de la tarde, así es tonteras. Pero en la mañana está de cuarto. En la mañana hay que andar. Dani, ¿sabes cómo son unos payasos? El problema tiene que ver cómo lo sacamos a la tarde. ¿Por qué? Porque está comprobado de que los niños que van a los jardines, esto es que la evolucionan mucho más rápido que un niño. Aguanta un año y después lo manda a la jornada completa. ¡Ah! ¿Necesitas ahorrarle nada? ¿Lo estás haciendo por ahorrarte la enana o lo estás haciendo por la educación de tu hijo? Por la salud y la... ¿Te pregunto? ¿No lo tomes mal? No. No lo tomes mal. ¿Por qué está que sí se tiene que hacer? ¿Te cuento? ¿Pero por qué? ¿Cómo se llama eso cuando lo está computando? ¿Cómo es? ¿Estás poniendo un punto de vista? Yo creo que habría que probar. Mira que en marzo todavía el tiempo está bueno. En marzo, que sea, a lo mejor si viene un invierno crudo se puede dejar de ir un mes, dos meses y después volver a... Juana. No, Mapuche. Mapuche, cuando naciste allá en... Sí, hablaba súper mal. Él repite letras, por ejemplo, nosotros salimos... ¿No es la de los teléfonos? No, esa es ahora cuando estabas grande. Se lo olvidan porque es chico, pero... Sí, pero... Por ejemplo, ahora te has contado hasta el 14 y ahora dice... ¿Un, dos? ¿Qué están haciendo? ¿Pero? Para que no me vayas feo. Espérate. ¿Qué es fuerte? Me voy a tomar una jota. Después cuando esté... ¡Mira, cuando esté lista me la tomas! Está grabando. Sí, pero mejor te es sin pintura. Sí, pero mejor te es sin pintura, ¿eh? Es, dos. ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy aquí. ¿Y yo estoy aquí? ¿Cómo voy a guardar el grilo? Está andando. ¿Está andando? ¿Me quedara buena, Lupita? ¿Lo aguanté? ¡Ay, Matías! Yo estaba olvidando el grilo de todo. ¡Más espapado desde el día que gané! ¡Está perfecta! ¿Sí? Sí, yo se me pieca... ¡Más espapado! ¡Más espapado! ¡Más espapado! El color que yo necesitaba. ¿Sí? Sí. Y a comprarme uno ahora. ¡Uy! En el... En el ICI vimos uno precioso, un pino, pero... La Katy compró un pino en el Yumbo. ¿Ah, hizo algo? Estaba de... ¿Hizo algo? Lo más importante era la... Ya. Empecé. Pero Katy, ¿tú me habías dicho que no ibas a saludar? No. 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 Fíjate que yo fui la semana pasada a Ripley y estaban en liquidación los árboles a 27 lucas Con unos grandes preciosos como el tuyo, pero más angosto, pero más frondoso Frondoso, claro Y con unos coquitos Porque este es como muy flaquita la rama Y dije no, no voy a gastar 27 lucas Ahora fui y estaba Es que estaba barato Vamos a morrar antes que devuelvanlo ¡Oye! ¡Un colchón! ¡Dani! ¡Algo yo! ¡Algo de caballito! ¿Qué está haciendo de arriba? ¡Algo de abajo! ¡Arriba! ¡Ay, está haciendo Dani! ¡Ay, está haciendo Dani! ¡Ay, está haciendo Dani! ¿Tú te recuerdas haber ido al colegio alguna vez con una cachata grande? ¿Qué cosa? ¿Con una cachata grande? ¿Qué cosa? ¿No? ¿Ya tú sí? ¡No! ¿Jamás? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya hay un par de cuadernos, Lucho No es como... No me acuerdo del maderín que usamos con... Sí, pero le meten tres cuadernos, Lucho Ahora no Y le meten el libro, el cuaderno, el de ejercicio... ¡Ándate! ¡Esta güey va! ¡El diccionario! ¡El diccionario! Le meten, pero muchas... La carpeta No tiene nada que ver No... Y es cosa que agarré el cuaderno al Franco nomás y... ¿Cómo mete? Y si así en memoria, a ver si te pasaban eso Sí, nada que ver Ha avanzado, ¿eh? El problema... El problema... El problema... El problema... ¿A dónde? A lo mejor tú también ya estás con materia universitaria ¿Por eso que te digo? O sea, no tiene nada que ver Sí, pero eso no justifica llevar tantos libros, pues Tijeras Tijeras Es que bueno... Es que son más materias, no es que se van... Y los otros que están todo el día Dime cuántas clases hay en la mañana y cuántas en la tarde No, porque mañana no va a morir todo No, no tienen las mismas horas Bueno... ¿No? ¿Está ahí en la mañana? Ah, toda la tarde tienen el cuaderno En la mañana le dan tres... Tres clases... Diferentes... Ya Diferentes ramos Habría que llevar... ¿Por qué? ¿Viste el manual del foto? Creo que cuatro o cinco ¿Ah? ¿Te da la hora, por ejemplo? Si, es de cuarenta y cinco minutos ¡No, le pego! Sí, pero generalmente te hacen las dos Tora de matemáticas, Tora de castellano, Tora... Bueno, no hay otros ramos que no teníamos nosotros Sí Ustedes no los piden En vez de unos ramos que no los teníais tú No importa todas las clases ramos que le metan Lo que yo digo es que en la mañana no pueden hacer más de tres horas de clases ¿En la mañana? ¿En la mañana? ¿En la mañana? ¿En la mañana? De asignatura ¿En la mañana? ¿En la mañana?